Liturgia de las Horas Viernes de la semana 16 del Tiempo Ordinario Salterio 4, 23 de Julio, hora tercia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno El trabajo, Señor, de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar, tú nos has dado Paciente y larga en nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera Dulce huésped del alma al que flaquea Dale tu luz, tu fuerza que aligera En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede La esperanza sin fin del don divino Todo lo puede en él quien nada puede Salmo 118, 161-168 Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras Yo me alegraba con tu promesa como el que encuentra un rico botín Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad Siete veces al día te alabo por tus justos mandamientos Mucha paz tienen los que aman tus leyes Y nada los hace tropezar Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos Mi alma guarda tus preceptos y los ama intensamente Guardo tus decretos y tú tienes presente mis caminos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Mucha paz tienen los que aman tus leyes El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma Salmo 132, felicidad de la concordia fraterna Ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos Es un cuento precioso en la cabeza que va bajando por la barba Que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento El rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sion Porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma Defiéndeme de la mano perversa, Señor Dios, mi fuerte Salvador Salmo 139, 1, 9, 13, 14 Tú eres mi refugio Líbrame, Señor del malvado Guárdame del hombre violento Que planean maldades en su corazón Y todo el día provocan contiendas Afilan sus lenguas como serpientes con veneno de víboras en los labios Defiéndeme, Señor, de la mano perversa Guárdame de los hombres violentos Que preparan zancadillas a mis pasos Los soberbios me esconden trampas Los perversos me tienden una red Y por el camino me colocan lazos Pero yo digo al Señor Tú eres mi Dios Señor, atiende a mis gritos de socorro Señor Dios, mi fuerte Salvador Que cubres mi cabeza El día de la batalla Señor, no le concedas sus deseos al malvado No des éxito a sus proyectos Yo sé que el Señor hace justicia al afligido Y defiende el derecho del pobre Los justos alabarán tu nombre Los honrados habitarán en tu presencia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Defiéndeme de la mano perversa Señor Dios, mi fuerte Salvador Lectura de la Carta a los Romanos 12, 17 a 21 No devolváis a nadie mal por mal Dice la Escritura Es mía la venganza, mía la recompensa Palabra del Señor Pero también dice Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber No te dejes vencer del mal No vence el mal con el bien Si no vence el mal con el bien La misericordia del Señor dura siempre Su justicia para los que guardan su alianza Oremos Señor Jesucristo Tú que a la hora de Etercia Fuiste llevado al suplicio de la cruz Por la salvación del mundo Ayúdanos a llorar nuestros pecados Y a evitar las faltas en lo porvenir Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias!